vemos las novedades que hay en instagram y el linkedin sobre todo pero hay más tendencias e innovaciones las vemos entramos ya directamente ya sabéis que os podéis apuntar a un plan de enfoque punto es y en este canal un saludo nos vemos ahora a por ello qué tal cómo estáis juanjo mengual con todos vosotros hablando de marketing emprendedores negocios y también un poquito de temas relacionados con la estrategia hoy hablaremos de tendencias y vamos a hablar qué interesante os imagináis un spa donde haya un centro de yoga dentro y hay una serie de experiencias empezamos hablando de retail y lidl es noticia otra vez lidl va a vender por internet va a estrenar en madrid está en pruebas una tienda online el pedido va a costar 3 99 euros un coste fijo independientemente de unidades que se compren o importe la novedad solamente va a estar en madrid y el pedido online será sólo de momento para productos en bazar no es la única noticia en retail la noticia es además de que lidl se mantiene se mantenía al margen de todo este tema es la entrada del lidl en el online es sin duda importantísima hay más es par está haciendo novedades en londres concretamente aman ha abierto en londres hace tan sólo unas semanas una tienda que se llama expert es par y 17 que es bueno realmente es una tienda de conveniencia hay comida callejera estudio de yoga bueno es algo totalmente diferente es un espacio una especie de mercado callejero con compuestos donde se sirven pizzas etcétera etcétera hay plantas hay sillones nada solamente hay dos mil pies cuadrados la planta de abajo los clientes hacen yoga y bueno vamos a ver qué es es par un supermercado bueno son nuevos conceptos que están llegando a todos lados entramos en el tema del ecommerce y no sin antes deciros que en estos momentos según podéis ver amazon supone el 50% de las ventas de ecommerce de eeuu casi nada el 50% de las ventas de eeuu estamos hablando de un mercado de 252 billones con b y norteamericanos de dólares esto es increciendo concretamente hay datos que también soportan el hecho de que el ecommerce está desbancando al retail tradicional como son estos en segundo lugar está ebay apple walmart y ya bajando otras cadenas con menos implantación en el e commerce el negocio el imperio de amazon sigue siendo una barbaridad auténtica y ya que hablamos de grandes cifras nos metemos en el mundo de las redes sociales y de las nuevas porque hay bastantes novedades tenemos en primer lugar datos interesantísimos de reales de uso la gente hoy se está gastando 85 billones con b de horas en whatsapp en los últimos tres meses para que os hagáis una idea para que tengáis una comparación en facebook se han gastado 31 billones o sea casi tres veces más la gente está usando whatsapp frente a la segunda más importante que es facebook por debajo messenger youtube instagram twitter muy por debajo y google maps y spotify esto es lo que hay en general en cuanto aplicaciones y tiempo de uso para muestra un botón sin duda vamos a hablar lo dicho de redes sociales pero antes una cosa que me ha encantado ver es como hay un robot en el aeropuerto de turquía que atiende a las personas reconoce ya tiene reconocimiento facial y además es un robot que entiende a las personas da información y lo podéis ver en este vídeo que ahora mismo que ahora mismo veis en pantalla en cualquier caso es el inicio de la robotización la atención en el aeropuerto de estambul será atendida en breve por este robot no dejamos whatsapp y lo dejamos la hostelería meliá ha implantado un whatsapp para comunicarse con sus clientes se hace una reserva hotelera el cliente recibe un whatsapp con el número de confirmación la ubicación y un teléfono de contacto rápido inmediato cercano y ya está meliá se está innovando con la plataforma que comentábamos líder hoy en el mercado en cuanto a horas de uso que es que es esta plataforma de whatsapp como habéis visto en los números anteriores pasamos ahora sí a las redes sociales para informaros de novedades en instagram ya podéis hacer publicidad en stories juntar más minutos podéis hacer publicidad desde la propia publicación al estilo al estilo que funciona facebook o sea directamente promocionar una publicación que ya hayáis hayáis realizado previamente en cuanto a linkedin se está moviendo mucho con bastantes novedades la principal es que van a potenciar los grupos y van a estar los grupos metidos en la aplicación del móvil que hasta ahora no estaba va a haber potenciación de grupos en el grupo de facebook en el cual tenemos marketing en mallorca por ejemplo ya se ha notado puedes etiquetar noticias para luego buscarlas y también linkedin está apostando por el tema de los grupos por ahí andamos o sea que los grupos van a tener una fuerza muy potente linkedin se está rearmando ya acepta como decíamos hace poco el tema del audio y el vídeo y ahora va a potenciar el tema de los grupos estos son tan sólo pequeñas innovaciones que nos pueden dar una pista nada desdeñable de cómo va y por dónde va el mercado las redes y el marketing en este 2018 a fecha de hoy este es tendencias 7 bueno esto está en continuo movimiento si quieres seguir mi blog con v puedes hacerlo en plan de enfoque puntocom y ahí apuntarte y casi diariamente cada sí cada dos días tendrás una noticia que puede interesarte a tu proyecto a tu negocio o simplemente para estar al tanto de lo que pasa en este siglo 21 con un cambio o con cada 20 cambios cada cada minuto un saludo nos vemos en el próximo capítulo hasta luego chao no te olvides de este vídeo o este vídeo te lo recomiendo suscríbete hasta ahora